Venga, 5 elevado a x cuadrado más 1, partido 25 elevado a x más 2, igual a 3125. A ver, esto es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado elevado a x más 2. 3125 es 5 elevado a 5, ¿no? Vale, esto sería 5 elevado a x cuadrado más 1, partido 5 elevado a 2x más 4, igual a 5 elevado a 5. Si están dividiendo, se restan los exponentes y queda 5 elevado a x cuadrado más 1 menos 2x menos 4, igual a 5 elevado a 5. Y para que esto sea igual que esto, esto tiene que ser igual que esto. x cuadrado más 1 menos 2x menos 4, tiene que ser igual a 5. Y me queda x cuadrado menos 2x más 1 menos 4 menos 5, igual a 0. x cuadrado menos 2x menos 8, igual a 0. 2 más menos 6, partido 2, así es dentro de 2, 4. Ah, vale. Muy bien. Gracias. Gracias.